¡Hey Movies! Aquí Soncomentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con Modern Warfare Modern Warfare 2, hacía bastante ya que no estaría un live de Modern Warfare 2 Y sabéis que cuando juego me cuesta bastante grabar Porque las lobbies que hay, la gente no se mueve mucho Y es un spam de explosivos continuo con el tema de los pepos, primero cercano, camaleón y todo eso Pero bueno, he tenido un poco de suerte y he encontrado un par de partidillas curiosas Una para comentar de fondo, que estaban un poco campeonetes porque toco un mapa Que es como que hay mucho matojo, mucha casa y están mantequietos Así que estoy moviéndome pero con cuidado Y esta la he dejado para comentar para el tema del asunto del vídeo y todo eso Y luego os he dejado una en live que estaba jugando con las famas Que ha estado graciosa, ha estado graciosa, me ha gustado el live como ha quedado Ha estado guay, he matado bastante, ha habido momentos graciosos con lo cual espero que os mole Y nada, básicamente lo que veis un poco en el título es que ya cada vez, o sea, no sé por qué Pero tengo más ganas de que anuncien el nuevo Call of Duty, o sea Tengo ganas ya de que llegue ese Modern Warfare como quieran llamarlo O sea, porque es prácticamente al 99% como os digo que va a ser de guerra moderna Está clarísimo, lo que no sabemos si va a llamar Modern Warfare, se supone que sí Va a ser el Modern Warfare 4, pero bueno Entonces, bueno, pues me apetecía jugar algo de guerra moderna Y he dicho, mira, hace poco estuvimos dándole mucha caña al Modern Warfare Remastered También subí Modern Warfare el 1, el Call of Duty 4 También subí Modern Warfare 3 con Infectado de alguna parte y digo Pues hace mucho que no traía Modern Warfare desde el canal Pues aquí tenéis, ¿no? Lo apetecía jugar un ratillo, pues ahí está Me lo he pasado entre comillas bien respecto a otros días Aunque también es verdad que las lobbies, como os digo, estaban siendo un poco guarras Pero no tanto al nivel de otros días Igualmente, es que yo, ya os digo, tengo muchísimas ganas de volver a tocar un juego nuevo de este estilo O sea, de guerra moderna y tal Todavía ya os digo que no hay noticias oficiales de Activision Más que lo que dijeron en principio de que sí va a tener campaña O por lo menos también nos lo han dejado caer con el tema que os dije el otro día en Black Ops 4 Que se sabe que una especialista, o una stuntwoman que se llama en inglés Ha estado trabajando con Activision, ¿vale? Con Infinity War, con Call of Duty Para la grabación de un nuevo Call of Duty Entonces, claro, eso quiere decir que el juego va a tener campaña Ya sabéis que en principio no va a tener Battle Royale O sea, el Battle Royale va a ser como cosa de Treyarch Con su Black Oti ya está y se irá actualizando y todo eso Pero en principio este Call of Duty Lo que las filtraciones dijeron Será como este O sea, básicamente a lo Modern Warfare original Más o menos del estilo, con ventajas pro y todo eso Ya lo comentamos en una filtración Así que lo más parecido que tenemos sería algo de este estilo No va a haber Battle Royale Va a haber algún modo de juego cooperativo O por lo le das o algo así No zombies, sino en plan con soldados Como el modo de juego de supervivencia Y va a tener campaña Lo que sería un Call of Duty tradicional Y lo que mucha gente estaba pidiendo, ¿no? Así que veremos que tal funciona el asunto Si a la gente le mola o no Hay mucha gente pidiendo el nuevo Modern Warfare O un nuevo Modern Warfare Yo también tengo muchas ganas de jugarlo, como os digo Y realmente es que se hace bastante curioso Porque esto ya os lo he comentado muchas veces Pero quiero recalcarlo de nuevo Y es que si echamos atrás en el tiempo, ¿vale? El año pasado, en este mismo instante Vamos a decir Ya se había cumplido un mes, ¿vale? En plan hace un mes Ya se había anunciado el Black Ops 4 el año pasado Quiere decir que es que O sea, tiene que estar A puntísimo de soltar algo Porque recordar que el año pasado El mes pasado, ¿vale? En este caso fue en marzo Es cuando pusieron ese teaser, ¿no? En Twitch y tal Y dijeron que la revelación iba a ser en mayo Creo que fue exactamente el 18 Si no recuerdo mal Que recordáis que además yo fui a Los Ángeles Me invitaron Incluso pude grabar gameplay Y ese mismo día o el siguiente Tuvisteis gameplays de Black Ops 4 O sea que Es como que ahora mismo Dentro de un mes El año pasado Teníamos ya gameplays de nuevo Call of Duty Y este año ni siquiera sabíamos Qué título va a tener Solo filtraciones Comentarios que ha hecho la gente de Activision y tal Pero vamos Que la gente está con un hype increíble O sea, muchos amigos míos Que estaban un poco cansados de la saga ya y tal Están con un hype increíble Y me sorprende bastante O sea, yo tengo ganas también Pero en el sentido de Recordar que Infinity War Lo que ha pasado con ella Los últimos dos juegos que ha hecho Ha sido Ghost Infinite Warfare O sea que Cuidado, ¿eh? Porque creo que este año Infinity War Si la lía Igual se puede ir a la calle No lo sé yo Que a ver, igualmente Infinite Warfare Como sabéis A mí es un juego que me gusta bastante Como lo dejaron Empezó muy mal Y ahora mismo tú vas a jugar y tal Y es muy divertido Tiene mucho contenido y tal Pero claro Es la primera imagen que causó el juego realmente El cómo El cómo sé que El cómo Lo recibió la gente Y el cómo El tema del tráiler Con un montón de dislikes Y todo eso Luego el Ghost La verdad es que el Ghost Fue de lo contrario O sea, el Ghost empezó más o menos bien El tráiler fue súper querido Y luego se fue a la mierda Porque la gente ya empezó a ver Cómo iba el tema del Ghost, ¿no? Un juego súper Ya estuvimos el otro día jugando, ¿no? Un juego que realmente No me enganchaba al jugar Que es el punto más importante A la hora de que Un Call of Duty te guste o no, ¿no? Más allá del contenido que tiene Que te engancha al jugar, ¿no? Entonces Pues ya, como os digo Hay un montón de ganas No hay ninguna información 100% nueva Vosotros no os preocupéis Que en cuanto haya información Yo os voy a subir un vídeo informando Esperemos que sea pronto Así que nada, gente Haz lío Venga, señores A ver qué tal A ver si podemos Bueno, en esta partida Por lo menos no hay gente Que se puede esconder en matojos y tal Tenemos la buena Famas Que en este mapa Creo que puede ir bastante bien Si mi equipo va para adelante Yo voy con ellos, evidentemente ¿Vale? A ver qué tal funciona A ver si mis compañeros reparten Tengo Claymos también Para intentar buscar El respawn Cuando nos vengan por la espalda y tal Viene gente por aquí Tiene una stun Bueno, ya empezamos Ya empezamos con mierda, señores Vale, hay otro más ahí Pasa que No tengo piña Así que Vale, se lo han matado Eh... Están con pepos Así que... No hay mucho que hacer A la hora de ir a saco Habrá que jugar con cuidado Hay un tío aquí dentro Hasta que lo mate no voy a entrar Va, voy a entrar ahora Está aquí, no lo veo Ahí está Voy a dar la vuelta por aquí Igual no es buena idea Porque me nacen aquí Voy a tirarme abajo ¿Habrá gente en el avión? No lo sé Podría ser, eh Vale, ahí en el fondo Que me ha disparado No sé dónde está El que me ha disparado Ah, vale, lo veo ahora Uf Me la ha jugado un poco, eh Vale Eh... Están esperando mucho Tienen pepos Peligro de muerte Muerte cerebral Vale, tengo esto A ver si puedo enganchar a alguien Estos de aquí Igual les puedo enganchar a los dos A uno solo Eh... Ha hecho un poco para atrás, vale Me queda un cargador entero De famas Algo podré hacer, supongo A ver si es de aquí Puedo enganchar a alguien Ahí está Digo, sé que va a haber alguno Esperándome en el fondo Buah, es que este mapa Está guapo, Terminal Pero si se ponen a campear En el fondo, tío Es como que cuesta mucho avanzar ¿Sabéis? Voy a ir con los compañeros Que están intentando entrar por aquí Bueno, no Me da a mí que no, que F, eh Ahí uno en el fondo Con el sniper esperando Otra vez ¿Por dónde entramos, chavales? ¿Por dónde entramos? Mi Harrier Me gusta... Es que no va a poder hacer nada Porque están dentro esperando ellos A ver, este spot es muy bueno Para pillar respawn Pero... Me pueden pillar de varios sitios Ahí hay uno A eso más No me quiero que me sumen desde ahí Hay un compañero Eh, ha muerto Vale Tengo el pay low Eh... Están ahí, tío Ahí Vale Uh Vale, creo que Mi compañero se ha echado para adelante Así que voy a aprovechar yo Voy a tirar el pay low ya, eh Voy a aprovechar a venir con el compañero Porque se ha podido colar por aquí Y después vamos a pillar la espalda, yo creo Tengo spas, ¿no? Vamos a poner la escopeta Ahora sí hago algo con la spas ¿Vale? Mierda Espérate un momento Que le he apuntado mal Esto no llega tanto Buah, me están tirando pepos aquí, eh Ay, Dios mío, tío Madre mía Del amor hermoso Están aquí dentro Eh, es la cuchilla de mi compañero Vale Ahí el sniper está al fondo Vale, mejor así, ¿no? Vale Tengo al tío este aquí otra vez Ahora sí Eh... Estoy hasta por coger su sniper No me nacen aquí ya, ¿no? Oh, detrás Un atar Oh, pepos F Vamos a dar un rodeo Hola, ¿qué tal? Un buen beso Vale, un atar ahí a tope Vale, por aquí a la derecha viene gente A ver un momento Uf, otro pepo, tío No me puedo ni mover por el mapa Qué asco, eh Vale, buena Uf, vámonos Este tiene pepos además Qué bien Mira, 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 mira ¿Dónde está este? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me mata el impacto directo La venganza La venganza, señores Hay uno en el fondo Quiero pasar Ah, casi el dropshot Me he quedado pillo con la ventana De primeras Qué pena, tío Un poco... Me siento ortopédico Después de jugar Black Ops 4 Con la movilidad que hay Otro pepo Y sniper en el fondo Vete No me bloquees, por favor Bodyblock, no Que están tirando pepos Hay un sniper en el fondo No me hagas bodyblock Yo quiero ir para adelante, señores Pero no me dejan, tío Están campeando todo el rato Ah, lo tienes, vale Son muy pesados los enemigos, tío Están todo el rato esperando Toma, pepo Buena esa Que pillen ahí Eh, tengo que leymor Vale, buena Más Uh, analgésico Cabrón Detrás mío Detrás mío, no Madre mía, más nacidos detrás Analgésico, tío Qué asco Esa ventaja Fuera, tío Por favor Bueno, ventaja Es una racha de muerte Es decir, si mueres muchas veces seguidas Te ponen esa mierda Que tienes el triple de salud Y claro, este juego se mata rápido Pero el triple de salud Si yo muerdo un tiro Es jodienda Evidentemente Vale, ahí a la izquierda Tienes uno, compañero Y a la derecha también, creo Vale, muerto Voy a poner esto aquí Al menos nos hemos sacado ya De la terminal Es un avance Vale, buena Asistencia Eh, es un avance A ver, le saco de ahí Bueno, al menos la partida Siendo divertida Que es lo interesante ¿No? Uf, pepos otra vez ¡No, no! Mógete de aquí Que nos revientan Hay uno ahí No sé dónde me nacen Ahora mismo Creo que están en el avión Es que los compañeros Están tirando pepos Entonces entiendo Que los enemigos Se hayan enfadado Y están tirando pepos ¿Me están disparando Están ahí? Voy a intentar ir por derecha A ver si puedo No hay nadie, ¿no? Uno sí ¿Abajo? No Vale, viene uno Creo Analgésico Vale, voy a tirar el misil ahora Ah, se acabó Vale, pues Bueno, no está mal, ¿no? O sea, ha sido una partida Que pasé en el modem Warfare 2 Un duelo por equipos Casi me he hecho 30 kills He muerto solo dos veces Me he intentado mover Todo lo que he podido Entre pepos Compañeros bloqueando Movilidad un poco ortopédica Que estoy el de acostumbrado todavía Pero bueno Que igualmente este juego O sea, si te pones una UMP Y piso ligero Te mueves muy rápido Pero claro, te cuesta más matar, ¿no? Entonces Teniendo en cuenta Cómo estaban jugando Creo que se vienen ponerme las famas Para buscar cabezas Porque están todo el rato esperando Así que nada, señores Pues lo vamos a dejar por aquí Buenos recuerdos En este modem Warfare 2 Algún pepo Me he comido algún pepo Pero no me ha llegado a matar He tenido suerte Qué raro, ¿eh? Que en el live No me coma ningún pepo así Y que me enfade Pero bueno Si se me ha gustado Me gusta Favoritos Suscribíse para más gente Adiós